Tiene la palabra la doctora Mariana Amaya, abogada feminista. Bien, antes de comenzar, en estos siete minutos que me otoró el Congreso para hablar, quisiera pedir un minuto de silencio por Ana María Acevedo y por todas las muertas por abortos clandestinos a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Gracias. 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 Este silencio consentido es un llamado de conciencia social. Durante milenios las mujeres hemos sido silenciadas sin consentimiento. Y sobre este punto quiero hablar porque de la parte técnica casi todo se ha dicho ya. La democracia dice que todos los seres humanos somos libres e iguales, pero hace silencio sobre nosotras porque aún hoy, en este milenio, no somos ni libres ni iguales. Y la democracia está en deuda con nosotras porque a lo largo de la historia silenció nuestro derecho a ser personas, ya que éramos objeto de nuestros padres y después de nuestros maridos, porque no éramos humanas en el Código Civil, silencio nuestro voto hasta el 52 y la posibilidad de ser elegidas representantes. Silencio a las mujeres que sufrían violencia, diciendo que la violencia era doméstica y en la domesticidad debía permanecer. Silencio a muchas guerreras y luchadoras durante la dictadura. Silencio a las mujeres, se nos silencien los partos, cuando no son respetados y dicen shhh, si abriste las piernas ahora te callás. Silencio a las mujeres, se nos silencien las muestras de artes, donde es más posible que entremos como musas que como artistas. Silencio a las mujeres, se nos silencian la historia, en donde hace muy poco supimos que tenemos veteranas de guerra de Malvinas. Se silencia nuestra Juana Surduy que anda buscándose un lugar como estatua y como generala. Se intentó silenciar a madres y abuelas en su reclamo y se las intenta silenciar hoy con dudosos pedidos de la justicia. Se nos silencia en la ciencia porque muchos experimentos solo se realizan en ratas machos para que las hormonas no afecten los resultados finales de la ciencia. También en el cine, en la música, en el teatro. Se nos silencian muchos deportes. Nada se dice de las mujeres migrantes que son en el mundo las empleadas de mano de obra barata de talleres clandestinos. Se nos silencian las empresas en donde somos apenas el 14% en los cargos de decisión. Se silencia la menstruación, la ambición, el deseo. Se silencian los cuerpos trans, la sexualidad disidente. Se silencian los besos entre esposas en cualquier ciudad, a las que amamantan y muestran la teta, que no vende, pero alimenta. Se silencian las líderes barriales convirtiendo en las empresas políticas de la democracia. Se silencian las mujeres juezas que hace poco llenaron un teatro pidiendo igualdad. Se silencian la torranta, a la militante, a la provocadora, que no hablen las prostitutas a ver si encima hay que darles convenio colectivo de trabajo. Y que se callen las sindicalistas, que los secretarios generales aún ocultan que los paros efectivos en este país los hicimos las mujeres. Y finalmente apelando a una objeción de conciencia moral en el debate histórico por la legalización del aborto, se nos intenta silenciar a nosotras las feministas en la forma que hacemos política. Silenciando la decisión que tenemos sobre nuestro cuerpo. Y acá debemos entender que nosotras no hacemos más silencio. Las feministas queremos un contexto de politización que desde la ocupación del espacio público cuestione todas las estructuras de género que gobiernan a nuestra sociedad. Porque seamos realistas, acá nadie nos habilitó el debate. Y no venimos a negociar la vida de ninguna mujer muerta en el silencio de la clandestinidad. Acá se nos muere una de nosotras por día. Y ese discurso de silencio político y objeción de conciencia moral, las mujeres lo pagamos con la vida. En este momento en Argentina no existe ningún proyecto institucional que tenga como objetivo erradicar las relaciones desiguales de poder. Que tenga como raíz el debate sobre la desigualdad de género. Por este motivo, guardando silencio, este gobierno ha tomado partido vaciando cada espacio de articulación para mujeres. Despidiendo montones de compañeras, anulando los programas de género y quitando presupuesto a todos los programas de salud sexual y reproductiva. Y como si esto no alcanzara, intentara silenciar junto en junio a nuestros cuerpos con el mundial de fútbol. El mundial de fútbol. El festival machista por excelencia. Y desde acá nuestro mensaje. El de las feministas radicalizadas, como les gusta decirnos. Aquellos que no aceptan la estadística como mecanismo probatorio de la discriminación social. Ni creen que exista una discriminación colectiva que posiciona al conjunto de las mujeres como grupo de riesgo. A todos esos que piensan que las muertes son casos individuales. Porque no se ligó las trompas. Porque no se tomó la pastilla. Porque no estaba educada. Porque es egoísta. Aquellos que opinan que la ley no puede intervenir más allá de una pura concepción formal de la igualdad. Porque no están dispuestos a cuestionar el orden familiar y social que se define en función de estereotipos sexistas. Un minuto. Y que por lo tanto no solo potencia la desigualdad entre mujeres y hombres, sino que además es caldo de cultivo para este tipo de violencia contra nuestras cuerpas. Que sepan que el feminismo es una forma de vivir individualmente y luchar colectivamente. Y que ninguna revolución es silenciosa. Y dado que ese silencio ha estado metido en nuestras agrupaciones, en nuestros espacios, en nuestros trabajos, en nuestras casas y en nuestros vínculos más cercanos, e incluso en nosotras mismas, que sepan que no vamos a pedir disculpas por gritar nuestra bandera de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir hasta que sea ley. Que sepan desde hoy y para siempre, que nosotras al silencio no volvemos nunca más. Gracias. Muchas gracias, Mariana.